Tres estudiantes avanzados de la carrera de arquitectura de la Universidad Veritas realizarán su trabajo comunal en Pérez Celedón y la intención es que elaboren el proyecto de la calle cultural que estaría en San Isidro del General. Esa iniciativa es de la Comisión de Proyectos e Infraestructura de la Asociación por Activación de Pérez Celedón, que está trabajando hace semanas en la propuesta. Se trata a los jóvenes Una Jun, Luis Adrián Martínez y Roberto Vargas, quienes ya tienen cuatro años de carrera. Como parte del proceso, ellos se reunieron con los integrantes de la comisión y fueron a observar el espacio donde se pretende instalar, que sería la acera del Complejo Cultural. Nos parece una iniciativa muy buena y más que todo porque nosotros siendo estudiantes de arquitectura y eso ya lo tomamos como si fuera una rama del arte, nos interesó bastante como están haciendo esta iniciativa de intentar involucrar a los artistas locales más que todo. Y entonces con eso estábamos más que emocionados, ya es como una ambición para nosotros también tratar de ayudar con esta pequeña comunidad que está aquí y más porque nos gustó muchísimo también la cultura general de la región y nosotros en realidad no conocemos mucho la zona y de hecho dos de mis compañeros y yo no habíamos venido aquí ni siquiera y ahora es que llegamos acá y nos pareció un espacio súper bonito y el complejo en sí es muy grande, es bonito, tiene las aceras perfectamente acondicionadas para ese tipo de proyectos. Estos jóvenes también sacaron fotografías y se reunieron con artistas y artesanos para conocer la opinión de lo que quieren para este proyecto. Ya habíamos venido a verlo pero no habíamos hablado con los artistas en sí y la idea no es nosotros dejar un diseño y nada más llegar a imponerlo sino más bien involucrar a los artistas mismos para ver cuáles son sus necesidades y con eso nosotros basar nuestro proyecto y el diseño y empezar a acondicionarlo desde ahí. Parte de lo que quieren es mobiliario modular pero todas esas apreciaciones serán planteadas en el proyecto que elaborarán. Nosotros en sí estamos tratando de crear una especie de mobiliario que sea bastante versátil, que sea armable, removible, modular de ese sentido para que no sea permanente y que los mismos artistas puedan llegar y componerlo de diferentes maneras y utilizarlo a manera como ellos ocupen que se convierta el espacio. Parte de este proyecto en el diseño se incluye ¿cuánto costaría esa obra? Eso nosotros no tenemos capacidad en eso, o sea nosotros nada más estamos tomando el proyecto como un trabajo comunal que de hecho se ha convertido en un proyecto bastante interesante para nosotros pero ya eso queda en las manos de la municipalidad. Los jóvenes ya trabajan en la iniciativa y continuarán reuniéndose con los integrantes de la comisión para dar detalles y avances. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!